Cateri Jubinao a través de su cuenta de x arroba Cateri Jubinao. No apreciado colega, sin falacias ni revanchismos. El Congreso no ha pedido al gobierno concertar, le ha pedido aval fiscal, le ha pedido abrir un verdadero diálogo nacional para una reforma a la salud. No se pudo. Lo de hoy es sencillamente el resultado de la soberbia, terquedad y sectarismo de un gobierno que cree que transformar es imponer y que se negó a escuchar a los expertos, académicos, organizaciones de pacientes y mucho más. Plantearon una reforma totalmente equivocada y se equivocan y se seguirán equivocando, mientras no entiendan que cualquier cambio sostenible en Colombia requerirá del concurso de todas las fuerzas políticas y sociales. Ustedes han caído tristemente en lo que toda la vida le criticaron a la derecha, gobernar de forma sectaria para ellos mismos, no para el país. Tienen dos años para recomponer. El tiempo se acorta. Es el mensaje de Cateri Jubinao en respuesta al mensaje de David Racero que dice, firmar una ponencia de archivo es afirmar que el sistema actual de salud es perfecto, que no merece cambios. Los senadores creen que se trata de impulso político contra el presidente Petro. En realidad quienes pierden hoy son los casi 700 municipios del país que no tienen hospital. Quien pierde hoy es la Colombia donde no han querido llegar los que han negociado con la vida.